El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de hoy una inversión de casi 3 millones de euros para el acondicionamiento de las playas teutíes. Esta inversión se centra tanto en labores de accesibilidad como de mobiliario y son complementarias con las que se han ejecutado al comienzo de este año. Se actuará en todo el litoral, desde la Almadraba hasta Benzú. Estas obras consisten en obras de acondicionamiento en general y mobiliario también. Significa que se va a trabajar de manera muy intensa, sobre todo en la accesibilidad de todas nuestras playas. Como digo, se va a trabajar en 18 meses y se va a tratar de que antes de que comience la próxima temporada de baño, el grueso de las cuestiones que afectan a la accesibilidad y al propio baño de los ceutíes y de las personas que nos visitan, pues esté finalizado y una vez que vuelva a acabar la temporada de baño en 2017 se pueda terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!